Hermosas, quédense que hoy les presento algunos outfits de cuando voy a la playa. ¡No se me vayan! ¿Qué tal, hermosas? Bienvenidas. Yo soy su amiga Norma Escandón y el día de hoy les voy a compartir algunos de mis outfits o atuendos que uso cuando estoy en la playa. Me siento muy bendecida y agradecida por tener la oportunidad de últimamente estar visitando la Riviera Maya, mi México querido. Y cuando comparto mis fotos en redes sociales, en mi Instagram o en Facebook, me sugieren que les haga videos para todas las chicas que viven también en lugares calurosos porque como siempre les digo, aquí la intención es reusar nuestras prendas, darles un mejor uso a las prendas que tenemos y por eso es que a mí en la playa me gusta llevar cosas que pueda yo usar tanto para la playa o la alberca como para el día a día. Entonces hoy les muestro opciones no solo de la playa, sino de cuando estoy en la playa, pero también salgo a una cenita o voy de compras, etc. Cabe aclarar que es mi preferencia de usar bikini. Bañador de dos piezas. Sí, hermosas, me vale. No me importa que pues ya esté la chiche caída, que haya estrías, que esté por ahí la celulitis. No me importa. Lo que pasa es que a mí lo que es el sol, la brisa, la naturaleza, me gustan sentirlas al máximo. Bueno, si pudiera yo ir a una playa nudista, díganme dónde hay, por favor, porque me valdría de verdad, literalmente. Y disfruto mucho de tomar el sol con moderación. Solo me cuido mucho la cara por mis manchas. Ya les he platicado de eso. No quiero que me estén saliendo de nuevo, pero me cuido la cara, me protejo la cara, pero el cuerpo sí, sí es el que recibe toda la vitamina D. Entonces, bueno, yo les voy a mostrar estas opciones con bikini, pero por supuesto que ustedes pueden usarlas también con un bañador completo. Empezamos, hermosas, que aquí tengo ya las notas, con el primer outfit. Este outfit es muy colorido, muy cómodo. Sí, muy señora, porque pues soy señora, hermosas, ya cumplo 50 años, si Dios quiere, en 2022. Entonces, me gusta ir cómoda, me gusta ir en sandalias, como estas que llevo en color plata y que lo combino con el bolso. Pero creo que ahí estará clave de que las señoras seamos estilosas, que llevemos bien el color, que no nos dé miedo usar los estampados y que no nos dé miedo usar cosas metálicas o con color, siempre y cuando haya un equilibrio. La verdad que eso nos hace ver modernas, sin necesidad de ir en taconadas, ¿verdad? Porque aquí, bueno, yo salí de compras en un centro comercial en Playa del Carmen, por lo que a mí me gusta ir súper cómoda, hermosas, porque ya mis juanetitos no me dejan andar en tacones. Me fui a uno de mis lugares favoritos, que es Chichen Itza, una de las maravillas modernas del mundo, hermosas, por favor, cuando tengan oportunidad, visiten este lugar que es mágico, maravilloso, se siente una energía impresionante. Pero además de la energía, se siente un calor de la fregada. Entonces, bueno, yo opté por llevar este enterizo muy suelto, en un color verde olivo, para así como para camuflajearme entre la naturaleza que hay ahí. Y ahí donde lo ven es muy fresco, la tela es como un lino muy ligero. Y el pantalón largo, porque hay bastantes mosquitos, con tanta vegetación y humedad. Siempre un sombrero, este que llevo tiene protección para los rayos solares, y unos lentes para proteger. Un bolso enorme donde llevo todo. El protector solar, el repelente para los moscos, agua, hay que llevar agua, por favor, para estar hidratadas. Ahí vean también, pero bueno, es buena opción llevar agua con hielito, fresca, para estar tomando durante la visita, que les recomiendo ampliamente hacer. Y otro de mis lugares favoritos es una mueblería que se llama Cocos Design. Es una mueblería hermosa, ¿no saben? Con cosas súper, súper artesanales, pero impresionantes, de bellas, muy originales. Y entonces me fui ahí a chacharear. O sea, tenía que buscar algunas cositas. Y pues me voy cómoda cuando voy de compras. Hace calor, acá yo no soporto mucho las mangas. Si no voy a estar en el sol, voy desmangada, como en este caso. Estos pantalones súper lindos, con una tank top o blusita sin camiseta, sin manga. Muy cómoda, la verdad. Y ambos son de Amazon. Ahí compro muchas cosas en Amazon. Hay excelentes opciones y a muy buen precio. Unas sandalias en color café. Y este bolso de TJ Maxx, que ya se los mostré en un haul, aquí en mi canal, de compras de TJ Maxx, que me ha encantado. Es un bolso italiano de piel, muy lindo y muy práctico para llevar muchas cosas, porque yo soy de llevar muchas cosas. Y no es tan pesado, es lo bueno. Me fui a desayunar con una amiga en un restaurante en la playa. Esto fue ya hace tiempo. Y me puse un enterizo en color como rojo, naranja, intenso, muy lindo este color, con un kimono. Las que me siguen saben que los kimonos, bueno, son algo que yo amo. Me apasionan, me gustan los kimonos, captanes, todo este tipo de cover-ups, que me parecen muy lindos, muy favorecedores. Y además, les podemos dar mucho colorido a nuestros outfits con estas solas prendas. Y para hacerlo más playero, le puse este bolso alargado, tejido, muy lindo. Aunque de plano, me agarró la lluvia. Pero ella, muy mona, modelando en la playa. Y si hay algo que me gusta disfrutar en la playa, es la luna llena. Y acá hay lugares en donde realizan cenas o rituales especiales para celebrar la luna llena. Y me tocó ir a una cena donde hubo música con cuencos y, bueno, también hubo un show de fuego, algunos rituales con inciensos, muy lindo. A mí me gusta ir de blanco totalmente cuando voy a celebrar algo que sea relacionado con la luna. Entonces, me puse estos pantalones blancos de Shein, que te pasen mucho, que tienen como un amarrado, parece como un mandil, pero son muy cómodos, muy frescos también. Y precisamente con este mismo cover-up, este mismo cardigan muy ligero, que amo porque lo compré hace años durante mi viaje a Israel, en Jerusalén, precisamente en una tiendita, una boutique que iban habiendo dos chicas, dos mujeres emprendedoras. Amé eso, entonces me compré varios de estos cover-ups, que hasta la fecha los tengo y miren que los uso. Este y uno color como amarillo, que ya han visto en mis fotos en Instagram o en Facebook. Y, bueno, siempre apoyando a las mujeres hermosas en el país que sea. Entonces, me quedó perfecto para esta ocasión, todo de blanco. Solo le agregué una cami de tirantes debajo y listo. Una camisa oversized, o las camisas estas grandes que están muy de moda, no solo las podemos usar para el día a día, sino que también para la playa puede servir como una batita, muy cómoda. A mí no me gusta llevar nada corto, ya sé que siempre me dicen, Norma, no te gusta llevar nada corto, no, no me gusta. Y por eso yo prefiero llevarla con unos pantalones, pero ustedes perfectamente podrían llevar solo la camisa encima del bañador, se ve súper lindo, se ve, como les digo, como una batita. Pero yo como uso mi bikini, no quiero andar enseñando las, pues ahora sí que las miserias hermosas, entonces me compongo mi pantaloncito y ya mi bikini solo cuando voy a entrar al agua. El animal print hasta en la playa. Para mí es un básico, ya lo saben que el animal print y yo somos uno mismo. Entonces, bueno, encontré este vestido justo en una tienda que se llama Mr. Búho, o Búho, algo así. No recuerdo exactamente, en la quinta avenida de Playa del Carmen que venden ropa 100% de algodón. Este es un vestido lindísimo, me pareció fabuloso, y lo uso no saben cuánto, solamente se pone encima del traje de baño y listo. Se podría usar también con algún, algo encima, algún ensamble, algún blazer, si hiciera un poco más de fresco, pero aquí es un galorón. O también con algún cinto, podemos estilizarlo de varias formas, pero a mí me gusta simple y sencillamente encima de mi traje de baño, con un sombrero enorme y unos lentes enormes, y ¡oh! ¡Voilá! Las prendas de macramé, hermosas, de este como tejido muy, muy representativo del área de Tulum, sobre todo, no lo entiendo tanto porque en realidad no es un material muy ligero. Aquí estamos fuera de lo ligero, como estas prendas, son pesados, pero no son calientes. Fíjense qué curioso. Si tienen, me imagino, algo de poliéster o tejidos baratos, sí van a ser como muy pesados, pero en realidad los que están bien hechos, que van a ser más caros, van a dar esa frescura y proteger mucho del sol y del calor. Fíjense qué curioso. Entonces, este en color negro, lo amé, es abierto. Tengo otro en color beige, cerrado, ese no se los mostré en los outfits, luego les hago otro video, pero este es en color negro y es como abierto, que perfectamente puede llevarse con el traje de baño, como lo llevo yo acá con mi bikini, con unos joggers blancos que también ya les mostré en otro video, y con unas chanclitas, unas sandalias cómodas, un bolso tejido circular, color negro, que me cabe todo hermoso. A mí, yo tengo que ir con un bolso grande a donde sea. Aquí el tamaño sí importa, mientras más grande, más satisfecha la mujer. Y le puse un turbante hermoso que me encantó porque además la historia de este turbante es mucho más linda. Este lo compré en turbantes oncológicos López y Chic, que está en Tijuana, Baja California, y ellas aceptan donativos, no importa que no estén en Tijuana, pueden mandar donativos hermosas y donar estos turbantes a chicas, mujeres con cáncer, mujeres y niños con cáncer. Es una asociación, una mujer hermosa enfocada en ayudar a mujeres con cáncer. Entonces, bueno, es una noble labor y además, pues salimos con un turbante hermoso. Tienen cubrebocas y muchísimas cosas más. Les dejo la información en la caja de texto para que vayan a donar o comprarse un turbante, ¿por qué no? Y por último, como les digo, reciclando hermosas, rehusando en distintos looks, este mismo cover up o este mismo cardigan con mi bikini en color negro, muy básico en la parte de abajo, los mismos pantalones estampados como de un pavo real, me encantan, son muy lindos, unas sandalias cómodas en color negro, el sombrero enorme, unos lentes también muy grandes y el bolso, el mismo bolso redondo, tejido, que como les digo, siempre cambio, intercambio y procuro comprar, pues accesorios que le vayan a todo hermosas. Esa es la intención de jugar con esas mismas prendas y crear outfits entre las mismas. Ahí están hermosas algunos de mis outfits para la playa o para lugares veraniegos muy calurosos como aquí en mi hermosa Riviera Maya, en Playa del Carmen, que amo hermosas, de verdad, que yo puedo vivir aquí en la playa, ¿verdad? Vivo en San Diego, pero también vengo muy seguido porque es un lugar que amo. Y amo también crear mis outfits para la playa, por supuesto, podría vivir en traje baño, pero bueno, hay que esconder esa inconsciencia de la desnudez de estar yo en bikini. Entonces, por eso uso esas prendas encima que sean sueltas, que sean frescas, que sean sobre todo muy lindas y nos hagan sentir lindas y que nosotras las disfrutemos porque la playa es para eso, es para ser libres y ser nosotras. Y déjenme también en los comentarios qué tipo de outfits o atuendos les gustaría ver, con gusto me pongo a trabajar y no se me vayan que ya hay muchos videos en este canal y no solo de moda, también de belleza, de salud, de bienestar, de consejos para todo hermosas, todo aquello que nos compete y nos interesa a las mujeres más lindas y bellas del mundo que somos las de 40, 50, 60, en fin. Gracias hermosas por estar aquí, les agradezco su tiempo, sus comentarios, sus likes, sus besos, sus bendiciones y todo, todo ese amor va de regreso para ustedes. Las quiero mucho y que tengan bonito día. Bye, bye.